Este es el primer momento que yo te tuve frente a mí Todo me dijo que tú eras para mí No pude olvidarte, dejar de pensarte y ahora te tengo aquí Escapemos de todo sin miedo ¿Y cómo explicarle que ya no siento lo que yo sentía por ella? ¿Y cómo explicarle que ahora son tus besos los que me despiertan? Si yo estoy loco por ti y tú estás loca por mí ¿Qué hago yo perdiendo la cabeza por ella? Perdiendo la cabeza por ella Y si yo estoy loco por ti y tú estás loca por mí ¿Qué hago yo perdiendo la cabeza por ella? Si yo te tengo a ti La cabeza me da vuelta aunque no quiera Se supone que no siento nada por ella Simplemente ya no deja a toda hora me vela Se revela una sola llamadera Y si te digo que no busco estar así Quiero estar loco solamente por ti, darling Que se busque otro que la haga feliz Que te deje el camino, King Si yo te tengo aquí, veadita a mí Dígan lo que digan, yo te quiero Si yo te tengo aquí, veadita a mí, amor Y si yo estoy loco por ti Y tú estás loca por mí ¿Qué hago yo perdiendo la cabeza por ella? Perdiendo la cabeza por ella Y si yo estoy loco por ti Y tú estás loca por mí ¿Qué hago yo perdiendo la cabeza por ella? Si yo te tengo aquí Si yo te tengo aquí Si yo te tengo aquí